Erogra conforma un grupo empresarial del sector de fertilizantes, muy relevante en el contexto europeo, una empresa granadina que ha apostado desde siempre por la investigación para el desarrollo de sus productos y la mejora del sector agrícola. Uno de los departamentos más importantes del grupo es el de investigación y desarrollo. Es un departamento donde hacemos muchas actividades, un departamento muy dinámico y digamos que el 90% del tiempo lo dedicamos a investigación y desarrollo. ¿Qué investigamos, qué desarrollamos? Pues productos, productos fertilizantes sobre todo, aunque también hemos hecho algún fitosanitario, pero sobre todo productos fertilizantes para aplicación en el campo, para distintos cultivos, en distintas presentaciones. Nuestra especialidad son los fertilizantes líquidos, pero tampoco dejamos atrás el tema de sólidos. De la manera que nosotros empezamos a desarrollar un producto, pues puede venir o bien necesidades directas del agricultor o bien con algún centro tecnológico, con alguna universidad. ¿Qué hacemos exactamente? Bien, pues una vez que tenemos diseñado sobre papel el producto, digamos las materias primas que van a formar parte del producto final, las mezclamos en la proporción que entendemos pueden ser las más convenientes y sacamos un primer prototipo, por decirlo así, de un producto. Y bueno, pues le hacemos distintos ensayos, sobre todo tiene que ser un producto que sea estable. La mayoría de los productos fertilizantes que van al campo van a estar en condiciones de bajas temperaturas. Los van incluso a mezclar sin saberlo, de manera inconsciente. Tiene que ser un producto que sea robusto, que no sea peligroso, que lo puedan manejar tranquilamente en el campo. Entonces, todos esos ensayos se los vamos haciendo en esta línea de investigación, hasta que al final ya el paso siguiente es directamente fabricarlo en planta. Entonces, se fabrica en planta, se lleva al campo y se prueba. Muchos de estos productos al final los patentamos directamente. Si encontramos un buen producto que no existe en el mercado, que tiene una buena aplicación y un buen rendimiento, pues directamente lo patentamos. De hecho, tenemos 22 patentes al día de hoy, no solo productos fertilizantes, como te comentaba antes. Por ejemplo, tenemos un modelo de utilidad que es una rueda inyectora de fertilizantes. Es que, curiosamente, a mí me gusta poner un ejemplo, y es que, imagínate que tú tienes una fábrica de sopa y la gente solo tiene tenedor para comer. Pues lo primero que te diría es que qué alimento más malo tienes, no lo puedo tomar. No, es que no estás usando la herramienta adecuada. Entonces, procuramos no solo divulgar nuestros productos, sino la mejor manera de aplicarlos. Erogra es muy exigente con la materia prima que va a utilizar para la elaboración de sus productos, con el fin de lograr la alta calidad y darle la máxima seguridad al agricultor. Las materias primas, pues, ácido fosfórico, nitrato amónico, urea, que digamos que en un 60% lo adquirimos de importación y el resto del mercado nacional. Bueno, nosotros, como te comentaba anteriormente, mezclamos tanto sólidos como líquidos. Si son mezclas líquidas, este producto, por ejemplo, es un fertilizante líquido para usar en fertilización. Sus características es que son fundamentalmente ácidos y no tienen materia en suspensión. Otro tipo de producto, como puede ser este, es una mezcla de sólidos. Entonces, este es un cristalino que se puede usar para aplicar directamente en el suelo o bien para disolverlo en agua y usarlo también en fertilización. Pues, igual. De hecho, hay muchas materias primas que se pueden usar tanto para sólidos como para líquidos. Y después tenemos otro tipo de productos que son estos que llamamos geles. Estos, en los últimos años, pues, son nuestros productos estrella porque tienen las características, comparten tanto las características de sólido como las de líquido. Tienen una concentración muy alta y, sin embargo, se maneja como un líquido. Un líquido siempre se aplica y maneja de manera más cómoda que un sólido. Pablo, hemos visto las materias primas. Tenemos aquí unos productos tipo... Cuéntanos qué hacéis una vez que el producto está diseñado. Bien. Una vez que tenemos el producto diseñado y hemos hecho ya las primeras fabricaciones, pues, le hacemos un seguimiento... Bueno, antes de salir al campo, evidentemente, aquí comprobamos distintos parámetros para comprobar su estabilidad, como son la viscosidad, la densidad, el pH. Es muy importante que el producto mantenga esas propiedades para que, para la aplicación que la hemos diseñado, al final tenga buen resultado y, además, el agricultor quede contento con el producto. Ya una vez en el campo, hacemos un seguimiento de su comportamiento real, agronómicamente. Agronómicamente, como fertilizante, o como te comentaba antes, con los productos que, sin ser fertilizantes, ayudan en una explotación agrícola, como puede ser el Aeroclean que tenemos aquí, Aeroclean Water, es un producto para desinfectar las balsas de riego. Pues, entonces, bueno, pues nos vamos al campo, hablamos con la comunidad de regantes y allí comprobamos in situ que el producto realmente mantiene la balsa de riego limpia. ¿Qué documentación y qué legislación conlleva todo este proceso? Los productos en sí, el departamento donde estamos, no solo se encarga de diseñar el producto físicamente, sino que alrededor del producto hay mucha documentación, que hay que también diseñar también la documentación y gestionarla. ¿Qué documentación? Por ejemplo, el RIS, registro RIS. Todos los fabricantes o importadores de sustancias están obligados a registrar la sustancia en la Agencia Europea. Es un proceso muy largo, donde se hacen también muchos ensayos físico-químicos y se genera una cantidad ingente de documentación. ¿Qué documentación más? Las especificaciones técnicas. La ley nos obliga a las características del producto a expresarlas de una determinada forma. Hay otra documentación relativa a seguridad, como son las hojas de seguridad, las fichas de seguridad, donde se especifican el producto en sí, qué materias primas lo componen, qué precauciones tiene que tener su manejo, qué condiciones ambientales hay que tener en cuenta para su almacenamiento, y las propiedades físico-químicas también hay que detallarlas en esta ficha de seguridad. Nosotros en la actualidad ya tenemos tres productos registrados en RIS, el nitrato cálcico, nitrato potásico y nitrato de magnesio. Además, es muy interesante para nosotros, puesto que el nitrato potásico, por ejemplo, en España no lo fabrica nadie, nada más que nosotros. Y estamos en vía, ya hemos iniciado el proceso de registrar tres más. La legislación obliga a que todos los fabricantes se certifiquen, tengan un certificado de fabricante, y venga un organismo independiente, una certificadora, a comprobar que realmente se está fabricando según legislación. Pues la legislación es del 2005, y con AENOR, a fecha de hoy, solamente hay dos empresas certificadas, una de ellas nosotros. Para nosotros es un aspecto muy importante, el hecho de que el agricultor compre un producto, lo aplique en el campo y quede tranquilo, no solo con que el producto tiene el contenido que él quería, sino que es un producto que se puede usar tranquilamente para él, y además que medioambientalmente hablando, va a tener un comportamiento esperado, por lo menos. ¡Gracias!